Nacional, España. 150 aniversario de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados celebraron en Valencia la misa en acción de gracias presidida por el arzobispo monseñor Enrique Benavent con motivo del 150 aniversario de su fundación, un tiempo en el que la congregación ha acogido a más de medio millón de personas mayores en todas sus casas hogares del mundo. La misa fue oficiada por el arzobispo en la Iglesia de la Casa General de la Congregación en Valencia y fue concelebrada por los capellanes y sacerdotes vinculados a la comunidad religiosa. Además también se sumaron a la celebración las religiosas de la comunidad, los usuarios de la casa hogar, voluntarios y colaboradores. Igualmente el próximo mes de mayo se cumplirá también el 150 aniversario de la apertura del primer asilo de la congregación, que tuvo lugar en Valencia en 1873. Indican desde la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.